Gracias a la iniciativa de Tu Barco, se está iluminando este ícono de la ciudad que es el Muro de Yo Amo a Siloé, hoy 7 de diciembre de 2022. Gracias a Wilson por ese contacto y esta es la ruta que se va a hacer en este diciembre. Desde hoy la gente puede subir desde el Parque Norqueta, la primera, hasta acá está El Mirador y después hacia La Estrella. Ícono de la ciudad de Santiago de Cali, desde Siloé, Cali, Colombia, porque La Loma también es Cali.